El Ministerio de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que habrá vuelos a Catar desde el Aeropuerto Internacional. Felipe Ángeles. Me pidió al señor presidente que visitáramos Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos, que son tres de los fondos soberanos más grandes del mundo para acelerar la recuperación económica de México, atraer inversiones a México. Se van a... tenemos un portafolio de proyectos, pero voy a ser muy breve, que son sector turístico, todo lo que tiene que ver con innovación, e inmobiliario. Catar Airways nos dijo, por voz del CEO de Catar, que quieren volar al aeropuerto Felipe Ángeles. Por lo tanto, esta semana iniciaremos ya las negociaciones con ellos, una de las líneas más grandes del mundo.